¡Abuela! ¡Ay, Perchuga, Moicita! ¿Por qué te encerraste? Un poco de privacidad. ¡Volviste antes! Sí, mi amor. Ay, ¿sabés cómo soy? Mi cabeza no para todo el tiempo. No, ¿sabés qué pasa? Que tenía que volver porque realmente no es el momento para vacaciones, me parece. Ahora, te venían bien los días de descanso. Sí, pero lo que pasa es que estuvimos hablando con Titi de remodelar los dormitorios de los becados. Y entonces, me parece que era buen momento para venir y ocuparme de eso. ¿Y para qué? Porque vamos a... Voy, mejor dicho, voy. Voy a organizar un curso, un curso intensivo para algunos becados que se van a quedar a dormir en la academia. ¿No te parece buena idea? ¡Sí, me encantó! Buenísimo, me encantó. ¿Qué te parece si me contás el proyecto mientras me acompañás al baño? Sí, mi amor, te cuento. ¿Qué fue ese ruido? No te conté. Ayer, me entraron murciélagos por el taparroyo. Fernanda, la ventana está aquí. Abuela, hay que hacer algo con esos murciélagos porque son horrendos. Esos bichos son horrendos. Se agarra el pelo y se te pegan y hay que cortarse todo el pelo. Francamente asqueroso, Fer. ¿Qué? Los murciélagos no vuelan de día. No volaban, volaban. Ahora quizás mutaron. ¿Te parece? ¿Vos viste cómo están las cucarachas hoy en día? Saltan, caminan para adelante, caminan para atrás. Un horror. Por ahí con los murciélagos pasó lo mismo. A lo mejor se hace por todo esto de internet que no. Seguro. Los hackers y todo eso. Sí, debe ser eso. Bueno, ¿vamos? Al baño, acompáñame. Fernanda, perdóname un momentito. ¿Vos te sentís bien? Sí. ¿Tenés fiebre? No. Ya sé lo que te pasa. ¿Qué? ¿Estás ansiosa? Sí. ¿Estás ansiosa, mi amor, por el trío que va a organizar el rumen? ¿Por eso? Sí, un poquito. No, pero tomatelo con calma, mi amor. Ven y descansa. Hace un buen bañito. Un buen bañito. Te va a hacer mucho.